No sabes cómo me hiere el decirte esto, pero creo que es lo mejor. Mira, antes de que te derrumbes, antes de que Arturo y mis papás sepan lo que has hecho, no le causes a Arturo el dolor de que llegue a saber que no eres la Amelia que él conoce. Desaparece de su vida. Vete, que no se vuelva a repetir lo de esta tarde, hermanita. Por favor, no inspires lástima ni repulsión. No lo hagas. No, 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 no. Ya veré cómo arreglo todo con él mientras tú te esfumas. Gracias. Pensé que el ataque de esta tarde había sido por la emoción que te produjo haber vuelto con él. Pero cada vez está más lejos de ti, amable. Más y más lejos. Y yo... Gracias. Gracias. Gracias.